Bueno, empezamos a grabar. Buenas tardes a todos. Vamos entonces a tratar en estas 50 minutos más o menos que tenemos de ver los aspectos fundamentales que tienen que ver con el tema de hipertensión arterial. Es muy osado, muy atrevido, pues en 50 minutos tratar de abarcar todo. De hecho, de la presentación de esta mañana a la de ahora, me tocó quitar las diapositivas porque la parte de, sobre todo la parte que tiene que ver con tratamiento se nos quedó como más de la mitad sin poder ver. Para los que no me conocen, yo veo que aquí hay muchas, muchas personas conocidas que nos conocemos hace mucho rato. Recuerden que yo fui coordinador de riesgo cardiovascular muchos años allá, 2010, 2018, pero estuve en otras épocas también haciendo la atención de pacientes de diabetología, de pacientes de hipertensión arterial. Actualmente soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces vamos a arrancar acá, compañeros. Lo primero, recuerden, estamos frente a una enfermedad crónica, controlable, no curable, multifactorial, caracterizado básicamente por un aumento de la presión arterial con cifras histólicas iguales o mayores a 140 y diastólicas de enumen. O sea, tener igual o mayor a eso es tener hipertensión arterial. Y la definición de hipertensión sigue siendo por ahora la misma. Todo paciente que en un afinamiento adecuado, toma adecuada, condiciones adecuadas tenga cifras repetitivas por encima o igual a 140, 90 es un hipertenso. Esa es la definición que persiste. Recuerden que la Asociación Americana del Corazón hace como unos dos o tres años ellos cambiaron los parámetros y prácticamente volvieron hipertensos toda persona que estuviera con cifras por encima de 120, 80. Ya es casi que tener hipertensión. Por ahora ninguna sociedad lo ha asumido. Entonces seguimos con la misma clasificación. Seguimos con la clasificación de primaria esencial idiopática 90, 95 y 5, 10 por ciento secundaria donde la causa se conoce. Y la guía europea es nuestro referente para clasificar. De hecho, la historia clínica de ustedes allá participé. Obviamente fui el que diseñó esa historia, que la construyó y después se han hecho modificaciones. Tiene la clasificación europea de hipertensión arterial óptima, menor de 120, 80. Es hipertenso todo aquel que esté por encima de 140, 90. Aquí está. Y hay tres estadios y hay una clasificación que es la hipertensión sistólica, que es tener sistólica por encima de 140, pero tener una diastólica igual o mayor o no. Esta es la clasificación de la americana, de los reuniones de la Joint National Committee para la Hipertensión Arterial. Es un consenso americano. Todavía se está quedando atrasada, está como en el 2014. Está atrasada, falta el noveno. El informe y la clasificación sí son dos estadios apenas normal menos. Lo que es óptima para los europeos es normal para los americanos. Y lo que es normal alta en los europeos es prehipertensión en los americanos. Recuerden que es la regla del 50. El 50% de las personas desconocen que son hipertensos. El 50% no tienen tratamiento y solo la mitad están tratados y de eso la mitad están bien controlados. Es decir, al final, el 12.5 se cree que de los hipertensos están bien controlados. 12.5. Rexalú, recuerde que tienen los indicadores automatizados y de 15 mil pacientes que tiene Rexalú, de los cuales unos 9 mil consultan juiciosamente a toda la red. Estamos hablando de un control del 92% hasta el 2018 que yo estuve allá. Rápidamente, la primera causa de enfermedad coronaria, falla cardíaca y stroke cerebral. Es la segunda causa de falla renal. La primera es la diabetes. Y el 35% de los eventos cardiovasculares están asociados a hipertensión. Y la mitad de las fallas cardíacas están asociadas a hipertensión. El 90% de las personas mayores de 55 años pueden desarrollar una hipertensión anterior. O sea, uno de cada dos mayores de 60 es hipertenso. Básicamente, tenemos factores de riesgo no modificables. Ahí está la edad y la genética. Y los modificables, ahí está la hipertensión, el tabaquismo, la hipercolesterolemia. Como los factores que sí podemos modificar, que sí podemos cambiar, que sí podemos impactar. Les traje unos conceptos que yo pienso que nunca deben desaparecer del radar. Que los tenemos que tener claros siempre. No solo para comprender e entender, sino para hacer manejos adecuados de los pacientes. Lo primero, la presión arterial es la resultante directamente proporcional del gasto cardíaco por la resistencia vascular. Que el gasto cardíaco es el volumen latido en unidad de tiempo, por minuto. Y que el volumen latido tiene unos determinantes que son la precarga, que es básicamente el retorno venoso. La poscarga, que es la resistencia vascular periférica. Y la contractilidad del miocardio son los condicionantes o determinantes del volumen latido. Cualquiera de estas cosas que se afecte, termina afectando la presión arterial. Aquí está también, ese cuadro me sirve mucho para explicar la etiopatogenia de la hipertensión arterial. Donde tenemos unos determinantes que los acabamos de ver, es la resultante de gasto cardíaco por resistencia. Tenemos unos reguladores que los vemos en la mitad y los factores etiológicos. Entonces, entre los etiológicos tenemos la genética, la obesidad, los factores derivados del endotelio, el estrés, la reducción de las nefronas y el aporte excesivo de sodio. Cada uno de estos, cada uno de estos, va aportando significativamente tanto para que aumente la precarga, volumen, volumen minuto, retorno venoso, aumento de presión al final de la diástole, como que aumenten la contractilidad. Ambos aumentan gasto cardíaco. Y por el otro lado, todo lo que afecta el endotelio, todo lo que aumente vasoconstrictores, todo lo que disminuye óxido nitroso, prostaciclina I2, todo lo que es vasodilatador, pues sencillamente aumenta la resistencia vascular peribérica y en últimas aumenta la presión arterial por aumento de resistencia vascular. Uno podría decir que la mayoría de los hipertensos, lo primero que se afecta, al parecer en principio es el gasto cardíaco, pero en últimas todos los hipertensos terminan con disfunción endotelial y esa disfunción endotelial se traduce en una vasoconstricción y esa vasoconstricción se traduce en aumento de resistencias vasculares periféricas. Este, el sistema renina-quiotensina-aldosterona, no lo pierdan nunca de su, lo tiene que tener en la punta del geniobloso porque lo tenemos que estar usando todos los días y los medicamentos más importantes están ahí. Entonces, por un lado tenemos un angiotensinógeno que se produce en el hígado es una proteína pro-pro y que por medio de una renina que se produce en el aparato justaglomerular se convierte en angiotensina 1. Y esa entonces, la liotensina 1 mediada por ECA y mediado por quimazas se convierte en angiotensina 2, pero que a su vez también la ECA degrada la bradyquinina en, bradyquinina inactiva. Eso es importante también porque por este mecanismo produce en atrioresis, vasodilatación por aumento de óxido nitroso. Y el, el, la renina que se produce en el aparato justaglomerular cada que baja la presión arterial, cada que disminuye el sodio en el túbulo o cuando hay aumento de la, del estímulo nervioso renal también se produce eso. ¿Qué va a pasar con la egiotensina 2? Que es el más, uno de los mayores potentes vasoconstrictores junto con la endotelina. Por un lado en la suprarrenal estimula endosterona, por otro lado en el riñón en la endosterona aumenta la absorción de sodio, a nivel del intestino también tiene que ver con el sodio y el agua, a nivel del sistema nervioso central actúa sobre vasopresina, a nivel del sistema nervioso periférico estimula descarga simpática, a nivel de musculorizo produce vasoconstricción. Resultado final de todo esto es que aumenta, aumenta la presión arterial, aumenta la disfunción endotelial, sobre todo sus pacientes que tienen este sistema estimulado, los obesos, los que tienen hipercolesterolemia, los pacientes per se que son hipertensos, posteriormente se vuelven más sensibles a la acción de la egiotensina, los pacientes diabéticos, todos sus pacientes hacen esta cascada metabólica de la vía de los, de la ECA mejor. Muy bien, aparecen complicaciones, aparecen complicaciones de la hipertensión, la primera, la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, la diabetes per se es causa y consecuencia además porque aumenta la resistencia de, aumenta la resistencia a la insulina, la obesidad y el síndrome metabólico, la enfermedad renal crónica, la retinopatía hipertensiva y la enfermedad cerebrovascular. Aquí tenemos entonces la primera, la enfermedad coronaria, tanto la hipertensión arterial como el colesterol alto, como la disfunción endotelial, en últimas lo que ocasiona sobre las coronarias es un aumento de la placa ateromatosa y esa placa ateromatosa en últimas lo que ocasiona es una evolución desde estadios subclínicos hasta estadios ya clínicos como una anquina crónica, como una anquina inestable, como un infarto de miocardio, como una muerte súbita. Por otro lado, entonces acá tenemos que tanto hipertensión como hipercolesterolemia libera factores de crecimiento, aumenta la proliferación de músculo liso, produce migración de macrófagos y en últimas esa placa ateromatosa se vuelve más rígida, se vuelve más fácilmente que se rompe y se vuelve más fácilmente oxidable, lo que desemboca facilito en que haga vasoconstricción, espasmo coronario o definitivamente haga una trombosis sobre esa placa ateromatosa. El otro es la falla cardíaca, la hipertensión arterial per se, por aumento de resistencias vasculares peribéricas, por aumento de angiotensina, pues lo que produce es una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, un cambio en el remodelamiento cardíaco, una hipertrofia después que se vuelve excéntrica y por último una dilatación con un aumento del tejido intersticial, con un aumento, además que es mediado por aldosterona, del tejido fibrótico, de un tejido no funcional, de un tejido que no se contrae, de un tejido que en últimas va a llevar a que el paciente termine en una falla cardíaca. Aquí tenemos sobrecarga del ventrículo izquierdo por la poscarga aumentada, aumento de resistencia vascular periférica per se por vasoconstricción, hipertrofia concéntrica en el ventrículo izquierdo y al final un bajo gasto cardíaco cuando el paciente ya no es capaz de compensar esos estadios iniciales de la cardiopatía hipertensiva. ¿Qué pasa en el diabético? El diabético, la resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia, en estadios prediabéticos ya per se el paciente se puede volver hipertenso y se puede volver hipertenso porque hay vasoconstricción aumentada, se puede volver hipertenso porque hay disfunción endotelial, se puede volver hipertenso porque hay retención hidrosalina, entonces tenemos tanto aumento de precarga como aumento de poscarga, eso es lo que ocurre en los pacientes diabéticos. En los pacientes con síndrome metabólico pasa muy parecido al paciente diabético o incluso antes de ser diabético en síndrome metabólico. Los pacientes tienen disfunción suprarrenal, tienen sobreexpresión y sobreexecreción de aldosterona, tienen pérdida de la autorregulación de la presión arterial, tienen disfunción endotelial, tienen angiotensina elevada, la angiotensina 2, tiene resistina aumentada, tiene factor de necrosis tumoral aumentado, o sea, todas las sustancias que ocasionan aumento de resistencia vascular periférica. Y la hipertensión arterial es la primera causa de enfermedad, perdón, la segunda causa de enfermedad renal crónica. La hipertensión per se lleva un daño con una lesión ateromatosa, con un aumento de la remodelación vascular, con una obstrucción de la arteriola aferente y deferente, con una activación del sistema renal-quiotensina, con vasoconstricción aumentada y retención hidrosalina, con una lesión de la nefrona distal y proximal, con un aumento de la bolemia y, por tanto, de la precarga, y con un aumento al final de la presión arterial. Eso es lo que ocurre en el paciente con enfermedad renal crónica, con insuficiencia renal. Pero los vasos de la retina no están exentos de eso y es así como vemos. Aquí recuerden que tenemos la papila, tenemos la mácula, tenemos la salida del disco, del nervio óptico. Lo que ven más delgadito son las arterias, lo que va más grueso son las venas. Y entonces los pacientes empiezan a tener espasmo arterial, aumento del brillo y cruces arteriovenosos. Aquí no los veo, no los veo de pronto acá. No es tan claro este cruce porque lo que hace es cambiar la dirección y el sentido donde va el vaso y aparecen hemorragias. Aquí ya no solo aparecen hemorragias, sino empiezan a ver de pronto exudados, son hemorragias. Y en el cerebro, pues, no se escapa porque el binacado del cerebro es susceptible para que haya lesiones atenomatosas, aumento de moléculas de adhesión, efectos protrombóticos, disminución de la trombolisis, debilitamiento de la pared, puede haber trombosis, puede haber polias, puede haber hemorragias y el resultado final es una encefalopatía hipertensiva en estas manifestaciones, cefalea, vértigo, tinnitus, visión borrosa y o en el cuadro crónico por microangiopatía hipertensiva, el paciente hace una demencia. Un con los comentarios grandes, grandes, sobre lo que es la hipertensión secundaria. Entonces, recuerden que es el 5 al 10 por ciento, o sea, la menor causa de hipertensión son las causas conocidas. ¿Cuándo las sospechamos? Pacientes que hacen aparición brusca, pacientes que hacen deterioro severo en la inauguración, pacientes que no responden al tratamiento, se presenta a los extremos de la vida, se asocia a otros síntomas clínicos, ¿sí? De la enfermedad de base, en el hipotiroidismo, en el hipertiroidismo y se debe a una anomalía subyacente de causa conocida, eso es. ¿Y cuáles son las causas secundarias? Acá está la casuística. La amnea es cada vez más frecuente porque está asociada a obesidad. La enfermedad del parénquima renal, por ejemplo, el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, 5-10 por ciento. La enfermedad renovascular, sobre todo en extremos de la vida, tanto en el neonato o en el viejo. Y las causas endocrinas, de estas, los más frecuentes, el hiperaldosteronismo, que puede ser primario o secundario. El feocromocitoma, que es raro. Yo he tenido dos casos de feocromocitoma hace poquito. Hice un diagnóstico en una auxiliar de enfermería. Le hice el diagnóstico de un feocromocitoma. El síndrome de Kuching por corticosteroides. El hipolipetirudismo, el hiperparatirudismo, que también hay que sospecharlo. Y la coartación de la orca. Pero es muy importante tener en cuenta, yo creo que una de las causas más frecuentes de hipertensión secundaria, o que desencadenen una hipertensión, o que desencadenen una crisis hipertensiva, son los medicamentos. Pregunten por anticonceptivos, pregunten por descongestionantes nasales, pregunten por antigripales, pregunten por ciclosporina, y pregunten por antiinflamatorios esteroideos. Todos esos pueden ocasionar, desencadenar, agravar, generar una crisis, o tener, si usted lo suspende, la hipertensión desaparece, era una hipertensión secundaria mediada por este tipo de medicamentos. Muy bien. No quité de las diapositivas lo que es abordaje del paciente, porque de hecho la historia clínica de REC Salud, nosotros la dejamos preconcebida para que el médico sepa qué preguntar, previsión por sistemas, sepa qué preguntar en antecedentes personales, sepa qué preguntar en hábitos de vida saludables, sepa qué examinar, y sepa qué exámenes pedir. Entonces todo lo que tenía en ese capítulo, lo quité, porque prácticamente ustedes eso, la historia clínica se nos da. Pero esto no. El concepto de crisis hipertensiva. Y entonces la crisis hipertensiva son elevaciones abruptas de la presión arterial. Los niveles, algunos dicen 180, 120. Si usted me pregunta a mí, usted puede tener crisis con 160 a 100. Si el paciente tiene compromiso organoblanco, eso es una emergencia hipertensiva. Entonces el criterio no es absoluto de 180 a 120. Ese no es absoluto. Yo creo que estadio 2 de 160 a 100 en la clasificación americana o estadio 2 de la clasificación europea con compromiso organoblanco o sin él es una urgencia o una emergencia. Vamos a ver la diferencia. Entonces aquí está 180 a 120. ¿Qué pasa en emergencia hipertensiva? Todo paciente con cifras elevadas abruptamente que tiene compromiso organoblanco, encefalopatía hipertensiva, retinopatía aguda, insuficiencia renal aguda, edema pulmonar agudo, síndrome coronario agudo, ese paciente tiene una emergencia hipertensiva. O sea, ese paciente hay que bajarle la presión en horas. Mientras que el otro paciente es el que usted ve en todos los días. Que llega a la consulta, muchos no se han tomado el medicamento y usted lo encuentra a 180 a 120. ¿Qué característica tiene? Está asintomático, completamente asintomático. El examen físico es normal. Ese paciente requiere bajarle la presión en 24, 48 horas y se puede hacer perfectamente con drogas orales. A veces tiene uno dudas. Donde el paciente tiene esa presión, el paciente tiene vértigo, por ejemplo, un poco de vértigo, un poco de semalea y usted tiene la duda. Si tiene la duda, déjese el paciente ahí y póngalo en observación, dele medicamentos orales y espere que progresivamente la presión arterial empiece a bajar. Recuerde que en la encefalopatía hipertensiva necesitamos usar medicamentos venosos. O sea, la intervención es con medicamentos venosos. En la encefalopatía, el paciente debe estar en urgencias, ojalá en cuidado intensivo, en cuidado intermedio de urgencias y en la crisis hipertensiva tipo urgencia, el paciente podría estar ambulatorio sin ningún problema. Es el... Yo hago mucho énfasis en eso porque es muy frecuente que los médicos en consulta externa encuentren 200, 120 y manden los pacientes por urgencia. Ese paciente pregúntele, ¿se tomó la droga? Muchos dicen no. Lo que hay que hacer es darle medicamentos. Generalmente requieren dos, tres medicamentos y lo que yo sugeriría es que lo hagan en control a las 24 o 48 horas para que alrededor de dos, tres días la presión arterial se haya compensado. Muy bien. Emergencia, como le digo, cifras abruptas, compromiso de órgano blanco y ese paciente requiere medicamentos venosos. Nitropluciato de sodio es uno de ellos. Y en la urgencia, lo que requiere es medicación oral. En 24 o 48 horas puede estar controlado, incluso en más. Los pacientes que hay siempre se demoran entre 6 y 7 días para hacer un control de su... Es importante saberlo. El pronóstico en hospitalización tiene una mortalidad de casi el 5% en emergencia y de un 1% en urgencia. O sea, se mueren obviamente más los que tienen emergencias hipertensivas. ¿Quiénes? ¿Cuáles son los factores predisponentes? ¿Cuándo sospechar emergencia? Primero, los hombres más que las mujeres, los añosos, los de raza negra, prehipertensión o hipertensión mal controlada previa, falta adherencia de tratamiento, motivos económicos porque no tienen con qué adquirir medicamentos o uso concomitante de medicamentos que eleven la presión, por ejemplo, los antiguipares que mencionamos ahorita. Aquí ya habíamos visto cuáles son las condiciones que dan emergencia hipertensiva, que también producen emergencia hipertensiva. Por ejemplo, el síndrome nefrítico, la preeclampsia o la eclampsia produce una emergencia hipertensiva en los pacientes. Muy bien. Objetivos terapéuticos, bajar la presión arterial en horas, una a dos horas, el 20% y aquí bajar en 24, 48 horas un 20% la presión arterial. Muy bien. Importantísimo entonces el tratamiento de la presión arterial. Son las 2 y 30, vamos bien de tiempo. Todavía nos quedan unos 20 minuticos, dejamos los 10 últimos de pronto para preguntas. El tratamiento antihipertensivo debe comenzar con ese con ese precepto de primero no hacer daño y no hacer daño es no decapitar los valores de la presión arterial. Yo no puedo mandar un paciente porque tiene una presión arterial de 160 a 110 al servicio de urgencias para que le pongan una de filipinora subligual y que le decapiten la presión arterial y le tornen una hipertensión que aseguraba un flujo vascular y lo manden a hipotensión que lo que hace es bajar la presión de percursión y entonces todos los órganos que previamente están ya con afectación terminan con un evento agudo, un síndrome coronario agudo, una encefalopatía o una una trombosis cerebral o a nivel renal incluso una falla renal aguda o con eso no hacer daño, no decapitar la presión arterial. Estas son las guías que nosotros tenemos que tener en el radar desafortunadamente la guía colombiana se nos quedó vieja 2013 el consenso colombiano está más reciente 2018 y está muy de acorde con la guía europea esta 2018 la guía NICE que es la de los ingleses 2019 pero estas son muy parecidas y vamos a tratar de dar un universo de lo que esas guías dicen bajar la presión arterial sistólica en 10 milímetros y la diastólica en 5 mire todo lo que baja las complicaciones 35% ictus enfermedad coronaria la quinta parte insuficiencia cardíaca el 40% y la mortalidad por todas las causas hasta el 15% vale o no vale controlar la presión arterial claro que vale lo primero que a todos los pacientes les tenemos que hacer es controlar o mejor aplicarles los cambios terapéuticos en el estilo de vida restricción de sal no comer con sal no echar salero porque ya las comidas tienen sal bajar el índice de masa corporal o mejor bajar la cintura de los pacientes esta cifra hay que bajarlas que pena esta baja a 94 y esta sube un poquito a 90 esas son las cifras a partir de las cuales se habla de síndrome metabólico o un criterio para síndrome metabólico aumentar el consumo de verduras frutas y disminuir el consumo de grasas saturadas y se recomienda a los que fuman dejar de fumar o bajar consumo ojalá dejar de fumar y ejercicio 30 minutos siquiera 5-7 días a la semana 120-150 minutos ¿qué pasa con tratamiento farmacológico? tengan esto en el radar compañeros el gasto cardíaco la resistencia este lo impactamos con beta bloqueadores ustedes saben que tenemos propanolol eso ojalá no lo usemos tanto el metoprolol mejor y tenemos cardedilol con un beta bloqueador no selectivo porque es alfa y beta tenemos calcio antagonistas tenemos los vidropirídicos alodipino nifedipino y tenemos los no-didopinídicos y tiacemberapamilo cada una indicado en uno u otro paciente y tenemos los diuréticos las tiacidas los diuréticos de asa y los aurorales de patas la resistencia periférica la controlamos con iécara 2 con alfa bloqueadores con agonistas alfa con calcio antagonistas con diuréticos que también son vasodilatadores con simpaticolíticos como la clonidina la alfamendildopa y con vasodilatadores como el minoxidil que también están en el pos y en algunos casos lo usamos ¿cómo impactamos esto? ¿cómo impactamos la resistencia y el volumen? aquí tenemos los diuréticos nos impacta la precarga porque baja la bolemia y tiene efecto vasodilatador la frecuencia cardíaca la actividad simpática con beta bloqueadores las resistencias periféricas con calcio antagonistas tanto no-didropirídicos como verapamilo y di-hydropirídicos como alodipino y quien seguramente mejor perfil tienen para impactar todo tanto pos tanto resistencias vasculares como gasto cardíaco son los IECAS y los ARA2 el captopril definitivamente debería desaparecer del mapa no hay ninguna razón para usar captopril teniendo en alapril y en los sartán pero saben que también tenemos los otros ARA2 val sartán iber sartán card de sartán pero yo sé que en el subsidiado no dan sino los sartán y actuamos sobre actividad simpática clonidina alfametildopa un comentario alfametildopa solo en embarazadas y la clonidina prácticamente la relegamos a esos pacientes con hipertensiones resistentes refractarias sus pacientes renales crónicos y eso muy bien ¿qué buscamos? bajar la presión arterial por debajo de 140-90 todas las guías por más que quieran decir otra cosa el blanco terapéutico la cifra de presión arterial es tener menos de 140-90 si es un diabético con proteinuria podemos bajarla un poquito más y mantener la diastólica o mejor la sistólica por encima de 110 y la diastólica por encima de 70 ese es como la el tratamiento debe ser individualizado podemos iniciar con cualquiera de los medicamentos y tenemos que buscar el medicamento del mejor perfil el menos tóxico el de monodosis el que no tenemos que aumentar la dosis a dosis tope el que tenga menos efectos colaterales esas son las características que debe tener un buen farm muy bien aquí un comentario rápido lo que nos dejaron las guías sobre todo la guía de práctica clínica y la guía europea lo primero es que en prevención no hay cambios ahí sigue vigente lo que se ha dicho siempre en diagnóstico lo único que cambió es que en estadios 1 lo ideal es usar mapa el mapa debería usarse ojalá en todos los pacientes que tienen estadios 1 o en los que tenemos dudas por ejemplo hipertensión de bata blanca donde queremos saber qué pasa durante 24 horas con la presión arterial qué pasa en la noche si hay descenso o no hay descenso si hay dipi o no hay dipi y la guía europea pues es la que utilizamos nosotros también la clasificación en tres estadios en paraclínicos seguimos usando los mismos ustedes lo tienen ahí en la historia clínica ahí no cambia mucho eso sigue vigente en prehipertensión en general no tratar excepto en algunos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular alto las metas siendo 140-90 los mayores de 80 podríamos tolerar hasta 150-90 y iniciar tratamiento en estadio 1 podríamos pensar en estilos de vida saludables inicialmente en estadio 1 con riesgo cardiovascular bajo pero en estadios 1 con riesgos altos debemos iniciar tratamiento y definitivamente en estadio 2 y 3 deberíamos iniciar hasta 2 o 3 medicamentos eso debe ser claro la hidroclorotiazida podría usarse en todos si no hay contraindicación y ha demostrado ser costa efectiva tiene evidencia de mejorar todo en los pacientes o sea que la podríamos usar aunque en la escala de los tratamientos de ahora no es como antes que decíamos arrancamos por diurético y empezamos a combinar cualquiera de los medicamentos está bien indicado si tenemos en cuenta la individualización del paciente tenemos que tener en cuenta algunas comorbilidades para usar alguno de estos medicamentos los cambios deben hacerse entre 1 y 3 meses un mes para pacientes con hipertensiones estadios 2 y 3 y podríamos esperar 3 meses para hipertensiones con estadio 1 la espironolactona podría ser una buena alternativa en hipertensiones refractarias en hipertensiones refractarias porque esos pacientes tienen hiperaldosteronismo secundario en espironolactona en hipertensión refractaria y en pacientes con falla cardíaca o en pacientes con enfermedad coronaria porque nos mejora el remodelamiento cardíaco combinar medicamentos antes que subir dosis eso debe ser claro no llevar a topis a dos estope sino la dosis media y combinamos dos medicamentos o hasta tres medicamentos el ara 2 no es más efectivo que el enalapril o sea el losartán no es más efectivo que el enalapril y recuerden que en vez de usar losartán en vez de enalapril porque el paciente no tiene de pronto un angiodema porque el paciente tiene una tos que no soporta pero no quitar de la cabeza el pensamiento de que es mejor losartán o es mejor los ara 2 que los ieca no han demostrado ser mejor lo que pasa es que de pronto algunos ara 2 si tienen mejor perfil farmacológico o farmacodinámico que los iecas es decir un balsartán puede durar el efecto 24 más horas versus un alosartán que el efecto puede durar 12 y el mayor pique se nos quita antes de las 24 horas entonces por ese mecanismo no se preferiría por ejemplo usar ese tipo de medicamentos que se supone están en el post ya no tienen limitación la furosemida no es mejor que la hidrocloroflacida la furosemida dejemos en el paciente con falla cardíaca con falla renal al paciente con congestión pero de resto usamos las tiacidas o si hay forma de usar indapamida pues nos puede ir mejor o la clortalidona en obesos si es mejor y de casar a 2 porque el perfil de esos pacientes da para que esos medicamentos nos hagan incluso bajen la resistencia a la insulina bajen la toxicidad bajen la disfunción endotelial entonces nos puede ir mejor en falla cardíaca combinar beta bloqueadores ojalá tipo carbidilol los iacara 2 son muy bien y los beta bloqueadores y en algún momento la espironolactona en esos pacientes el ASA no en todos si uno mira la mayoría de las fórmulas tienen ASA y el otro que hace es solo para prevención secundaria no para prevención primaria es decir no todo hipertenso hay que darle ASA ni todo diabético hay que darle ASA tiene que ser que tenga enfermedad coronaria y en negro se prefiere la hidrocloroflacida y el andodipin nos faltan 10 minuticos antes de dar los 2 10 últimos minutos de pronto a preguntas muy bien repasamos gasto cardíaco lo impacta el diurético el beta bloqueador y el calcio antagonista resistencias vasculares el resto de medicamentos frecuencia cardíaca nos lo impacta la beta bloqueador y el calcio antagonista sobre todo no de hidropiridímicos es decir si yo tengo un paciente con ataque arritmia supraventricular incluso con estrasístoles ventriculares con una taquicardia supraventricular ese paciente se beneficia muy bien del beta bloqueador si ojalá un metoprolol o si se puede usar un bisoprolol o un avidolol que tienen son de tercera generación y tienen mucho mejor perfil que los de segunda generación que es el metoprolol y los calcio antagonistas verapamilu para ese paciente que tiene problemas de taquicardia que dijo la guía colombiana en 2018 tenemos que descartar comorbilidades y de acuerdo a estas comorbilidades tenemos que buscar los medicamentos que mejor se ajusten tanto si son coronarios si son diabéticos si tienen stroke si tienen insuficiencia cardíaca enfermedad renal o hipertensión secundaria tenemos que ir a buscar eso y para hipertensión aislada pues podemos dar cualquiera de estos medicamentos mire que no hay limitación en general podemos iniciar con cualquiera buscamos un poquito la costa efectividad y de pronto ahí aparece que la hidroclorotecía podría seguir siendo costa efectiva hacemos terapia combinada cuando no responde a esos medicamentos la guía europea que también se coge mucho a la sociedad colombiana de cardiología hace unas consideraciones lo primero en pacientes con estadio 2 o 3 hay que iniciar terapia combinada más estilos de vida y la terapia la iniciamos de una o sea en ese no introducimos solo estilos de vida sino que también usamos medicamentos y usamos hasta 2 la terapia combinada puede ser mejor que un solo medicamento 2 cuando son grado 1 se recomienda intervención inicialmente con cambios terapéuticos en el estilo de vida si tienen hipertensión grado 1 y si no tienen riesgo alto si tienen riesgo bajo podríamos ver cómo nos va con los cambios terapéuticos esperar 3 meses y hacer introducción de medicamento si tienen estadio 1 pero tienen riesgo alto hay que iniciar tratamiento de entrada en todos sus pacientes aquí tenemos entonces desde presiones estadios lo que llaman prehipertensión de la guía americana son cambios terapéuticos y control de los factores de riesgo si tienen estadio 1 depende mucho si el riesgo es alto o bajo como lo dije ahora si el riesgo bajo podríamos iniciar cambios terapéuticos en el estilo de vida y si tiene enfermedad alta nos toca dar medicamentos y no dar mucha espera en los cambios de conducta en esos pacientes es decir yo tomo cambios de conducta en estadios 2 y 3 más rápidos que en el paciente con estadio 1 el paciente con grado 2 prácticamente casi de entrada iniciamos tratamiento y el objetivo se debe controlar hasta los 3 meses y en estadio 3 ese paciente no puede esperar incluso los 3 meses y el tratamiento inicial debe iniciarse con combinación de fármacos muy bien el objetivo sigue siendo bajar la presión arterial 140-90 ¿listo? en algunos pacientes ojalá la mejor presión es 130-80 por encima de 110-75 recuerden que mayores de 80 años podríamos tolerar máximo 150-90 ojalá menos la mayoría entonces aquí de los pacientes requieren tratamiento casi todos los pacientes al final terminan con tratamiento farmacológico y podemos usar cualquiera de las 5 clases de medicamentos que tenemos en el arsenal terapéutico entonces ¿qué dicen las guías europeas? se requiere más de un antihipertensivo para alcanzar el control digamos que casi nunca según ellos se alcanza con uno se requieren hasta dos adición de antihipertensivo se busca clases terapéuticas diferentes yo no puedo usar los artamas en alapril yo no debo usar anlodipino más nitelipino o verapamilo más anlodipino eso está mal hecho yo no puedo usar dos diuréticos a la vez hidroclorocicida y purosemida son dos grupos de medicamentos que obviamente no están contraindicados en el paciente muy bien estas son las combinaciones más frecuentes bloqueadores del sistema renina y de cara a dos más calcio antagonistas anlodipino queda muy bien bloqueadores más diurético y calcio antagonistas anlodipino son las combinaciones más preferidas que sería lo mejor la polipíldora que tiene dos tres medicamentos porque el paciente se gana mucha mayor adherencia voy a terminar estos cinco minuticos y les voy a mostrar una imagen acá al final estas son consideraciones que hace la guía rápidamente los tiazídicos indicaciones pueden ser primera línea especialmente en pacientes sensibles a la sal su principal efecto es natriurético inhibe la absorción de sodio a nivel del túbulo distal reduce en bulemia reduce en precarga pero también tienen efecto vasodilatador por ser diurético los principales efectos colaterales son pérdida de electrolitos hiponatremia hipocloremia hipocalemia alcalosis metabólica y precauciones siempre en paciente con gota en paciente con dilipidemia en diabéticos pero ojo los diuréticos de ASA no aumentan o no dañan el perfil metabólico del paciente en dosis de 25 miligramos uno nunca debe hacer más de 25 miligramos incluso 12.5 miligramos podría ser suficiente beta bloqueador entonces indicaciones hipertensión y diabetes hipertensión en embarazo crisis hipertensiva hipertensión portal síndrome coronario fallo cardíaco esas son las principales indicaciones de los beta bloqueadores disminuyen gasto cardíaco aumento inicial y transitorio de resistencia vascular periférica acepto carverilol y pero en todos casi siempre la resistencia baja después de 24 48 horas efectos colaterales por su efecto beta bloqueador sobre todo los que no son tan selectivos etoprolol propanolol podría causar broncoespalmo en algunos pacientes susceptibles puede dar un reino por vasoconstricción y en pacientes susceptibles también o mejor que previamente tengan frecuencias bajas puede dar un bloqueo y puede afectar la sexualidad y el trastorno del sueño precauciones en epogiasma en bloqueo AV y en enfermedad vascular IDECA indicaciones yo diría que todos los pacientes con perfiles de complicación se benefician de los IDECA los arados tienen la misma indicación los mecanismos de acción en inhibición de ECA diminución de angiotensina 2 diminución de aldosterona regulación del simpático también bloquea el simpático aumento de bradyquinina mejora la sensibilidad a la insulina es un medicamento espectacular tanto IECA como ANA2 los dos tienen excelente perfil efectos colaterales muy raros la neutropenia la tos 25% de los pacientes que toman en alapril lo hacen la proteinuria pero incluso la puede prevenir el angiodema sobre todo en alapril y consumo de alcohol los trastornos del apetito también hay que considerarlos y muy raro la hepatotoxicidad pero con captopril que prácticamente ya no lo usamos y no se debe usar en embarazadas porque puede dar afectación fetal puede dar cambios en el sistema nervioso en el riñón del feto precaución no dar en embarazadas en enfermedad renal muy avanzada en hipercalemia la puede agravar esto no es contraindicación absoluta y esto sí la estenosis bilateral de la arteria renal pero eso es muy raro hay que documentarlo voy a terminar con estos dos minutos de ara 2 en ara 2 indicaciones son las mismas que la anterior que los iecas y en intolerantes al ieca esa es la principal indicación no toleren al april por tos por angiodema hay que pasarse a un losartán a un valsartán a un can de sartán a un nivel sartán mecanismo de acción muy parecido al otro es un bloqueo competitivo AT1 aumento de la actividad de los receptores AT2 tiene un vasodilatación mixto y tiene una acción sobre pipar gamma y por ese mecanismo mejora sensibilidad a la insulina debido a que no afecta al mecanismo de bradyquinina como si lo afecta los ieca no produce tos ¿sí? y contraindicados en embarazos los mismos contraindicaciones de ieca tienen los ARA2 compañeros son las 2 y 49 minutos dejemos 10 minutos si quieren que compartamos que preguntemos voy a dejar el uso compartido y escucho preguntas observaciones aclaraciones en estos 10 minuticos máximo que nos queden escucho compañeros si hay preguntas si hay aclaración es un tema muy largo muy extenso cada pedacito puede ser motivo de un simposio pero pues aquí tratamos como de darles un recorderis de los aspectos más importantes no sé si alguien quiere hablar ¿quién dijo yo? pues Jorge Luis buena tarde hola mi querido doctor Vivas ¿cómo está? bien pues a mí me parece que este es uno de los temas que que más han impactado en el en la calidad de vida de los colombianos pues de generante de la población mundial y usted sabe que la hipertensión por ejemplo es uno de los indicadores de gestión de los gerentes de las empresas sociales del estado ¿sí? realmente desde lo que lo que hiciste fue un digamos un recorderis y un resumen de lo que desde que éramos estudiantes empezamos a a percibir de nuestros maestros ¿cierto? y fíjese que ya se ha se ha condensado mucho en información que es tan amplia tan extensa a veces tan pesada y parece que que es una herramienta esta presentación pues aclara digamos que pone en primer plano lo lo más importante ¿cierto? y de ahí para allá pues uno puede profundizar cuando cuando realmente le gusta el tema ¿cierto? nosotros obligatoriamente tenemos que conocer por lo menos todo este esquema principal porque nuestra población es básicamente obesa con alto riesgo cardiovascular hay mucho paciente diabético pero yo sí pienso que que la mejor medicina sí es la alimentación adecuada y pues hábitos y estilos de vida saludable aquí uno aquí uno ve que que el negocio de la salud tal vez se se tiene aquí como como de presente porque cuando nosotros tenemos unas consultas de 20 minutos para amenazar riesgo cardiovascular ese ahí está como la trampita del como el diablo del sistema entonces siempre yo reflexiono sobre esto y y a veces pues me acomplejo cuando no puedo tomar decisiones adecuadas obviamente porque en 20 minutos uno cuando ve por primera vez un paciente de riesgo cardiovascular eso es imposible tomar decisiones que son vitales para ellos en ese tiempo tan reducido listo mi querido doctor muchas gracias definitivamente sí si pudiéramos a todos los pacientes intervenir estilos de vida saludable sería espectacular eso es lo más complicado yo siempre digo a la gente que empecemos por nosotros mismos pues digamos que los que hemos logrado eso sabemos que no es fácil nos toca a veces levantarnos a las 4 de la mañana hacer actividad física desplazarnos 15-20 minutos pues la mayoría de la gente no está dispuesta a eso pero es un costo que tenemos que asumir porque al final nos va a ahorrar muchos problemas seguramente no nos garantiza todo pero sí nos mejora calidad de vida muchas gracias doctor ¿alguien más? ¿no? ¿alguien más? si de pronto no hay nadie más bueno esta presentación se la voy a compartir si la quieren ver si quieren detallar igualmente pues yo creo que todos tienen mi número se los voy a dar acá yo sigo estando muy disponible como lo hacía antes ahí está mi celular si alguien quiere preguntar algo yo antes hacía el acompañamiento de los electros allá también cuando tengan alguna duda pues esa sigue siendo parte de mis experticias y me encanta ese tema entonces bienvenido lo uno lo otro si necesita bibliografía si necesita entrar a bases de datos si necesita usar las bases de datos de la Uniquindío los que no sean Uniquindío bienvenido que yo también les puedo compartir eso lo que necesiten ¿listo? bueno ¿listo compañeros? son las 2.6 2.54 muy juiciosos con el tiempo podría ser más largo pero yo sé que más largo después de 20 30 minutos la atención se pierde gracias a todos y esperemos en algún otro momento en este semestre volvernos a ver de pronto puede ser con tema diabetes o con temas conexos hacemos un taller por ahí de electro bueno lo que quieran un abrazo a todos ¿lo? bendiciones